¿Cómo se buscaría la reelección del presidente Petro? Isabel Zuleta, congresista por el Pacto Histórico, colectividad del gobierno, dio a conocer que avanza en el proyecto de ley que presentará el Congreso para buscar la reelección del presidente Petro. Según Zuleta, es necesario que el país pueda garantizar la continuidad del proyecto político y para eso se necesitarían otros cuatro años de esta administración. La iniciativa que busca la reelección del presidente Petro, vale recordar, no cuenta con el apoyo del presidente, quien se ha encargado de reiterar que no buscará un nuevo periodo en la Casa de Nariño, siendo este uno de los puntos que más criticó a expresidentes como Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Ya tenemos articulado, tenemos toda la base argumentativa y lo que nos falta es la compilación de los conceptos y nos parece importante involucrar a los juristas y desmagistrados que han tenido una tradición en estas discusiones y han dejado claro el concepto de la sustitución de la Constitución y de cuáles son los límites que tenemos los congresistas para presentar reformas. No vamos a pasar de este semestre en la presentación del proyecto, dijo Azuleta en declaraciones recogidas por la EFE. Más detalles del proyecto que busca la reelección del presidente Petro. Según la congresista, existen los mecanismos que se van a encargar de estructurar los caminos jurídicos para revivir la figura de la reelección. Ha dejado en claro el presidente Uribe que la figura de la reelección obliga a que se lleve a cabo un acto legislativo, lo que supone cambiar la Constitución del país, un plan que desde el Ejecutivo no van a acompañar. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó en su momento que la Asamblea Constituyente tampoco buscaría la reelección del presidente Petro y se enfocaría en encontrar los mecanismos para hacer cumplir los acuerdos de paz.